No estoy ansioso por llegar a casa a descansar. Nada como el dulce calor del hogar. Claro, cuando se trata de mi esposa y de mi bebita Pebbles, no solo quisiera calor, sino achicharrarme con su amor. Siempre estás negro de achicharrado. Así es que ahí estábamos con el Piedra Sakura, niños. Oye, Pablo, ¿no te estoy aburriendo con todo esto? No, Pedro, claro que no. Si hay algo que yo no soporto es a esos padres que únicamente hablan de sus hijos. Tienes razón, yo tampoco lo soporto. Mira, ¿qué te parece eso, enano? Siguen cobrando como si no se hubiera cubierto el costo del puente. Bueno, bocasas, ¿y qué tal si no te pago, eh? Oiga, guardia, aquí hay un tipo que se cree listo. Señor León, yo únicamente quería decir que aquí está el dinero. Listo, Carlitos, pueden pasar. Correcto. No cabe duda, Pedro, siempre te sales con la tuya. No te burles, Samuevo. ¿En qué estaba? Ah, sí, que el médico me llevó a su privado y me dijo, señor Picapiedra, en los años que llevo de ejercer, jamás había visto a una bebita que tan hermosamente se parezca a su padre. Ah, sí, de verdad. Pequeña sinvergüenza. Señor, ¿y qué ando, Dino, tienes resfriado? Eso es, un momento, una gran sonrisa, papito, es el mejor fotógrafo del mundo. Sí, claro, yo hago el trabajo y el crédito es para él. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué es lo que pasa, amorcito? Buenas noches, Pedro. Esta... ¡Ey, qué sucede! ¡Dino! ¿Qué estás haciendo, Pebbles, mi bebita? ¿Te pasó algo? ¡Háblame! ¿Qué pasa? ¿A qué se debe todo ese ruido? El amigo fiel del que estabas hablando trató de atacar a nuestra dulce bebita. ¿Dino? Pedro, eso es ridículo. Lo pesqué con las patas en la masa. No, Pedro, debe haber sido un accidente. Pero, Vilma, si tú bien sabes que Dino está celoso de que le demos cariño a Pebbles. Bueno, tal... ¡Oh, Pedro! Ya hemos buscado en todas partes, y no hubo suerte. ¿Pusiste un anuncio en el periódico, Pedro? Sí, ya salió publicado. Ofrezco amplia recompensa por mascota familiar perdida. Entiende por Dino. ¡Háblame! Pero si todos son iguales a Dino, ¿qué haremos ahora, Pedro? Elemental, querida Vilma, te lo voy a demostrar en este momento. Vamos, Dino, iremos a pasear a la calle. ¿Eh? Bueno, lo único que pudiste demostrar es que todos los perros se llaman Dino. Sigue buscando, enano. Dino debe estar en alguna parte. Estoy buscándolo, Pedro. Allá está, en ese jardín. Sí, es él. Es mi Dino. Lo han secuestrado. No, nada de conclusiones. Recuerda que Dino no es el único ejemplar de su especie en el mundo. Dino, se acabaron tus congojas. Te sacaremos de aquí. ¿Entiendes ahora lo que te decía? Claro, enano, pero estoy seguro que es mi Dino. Hay algo especial respecto a él. Claro que no le gusta. Claro que no le gusta. Claro que no le gusta.